Música Así como me gusta visitar a mí los talleres de los artistas plásticos en su mundo, con sus pinceles, sus estructuras para hacer toda la obra que son capaces de hacer. En este caso estás viendo estas imágenes maravillosas, estas esculturas únicas que pertenecen a Luciano Lo Supone. Este artista marplatense que conozco desde hace muchos años es hijo también de una gran amiga y artista plástica como es Ana Aguilera y ahora vive en Barcelona. Y estaba de paso en Mar del Plata y yo no me podía perder de verlo para transmitirte a vos todo su arte y que nos cuente un poco cómo es su vida hoy. ¿Cómo estás, Lucho? Hola, Lee. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Qué gusto me da volverte a ver, a pesar de que, bueno, hace cinco años que estás en España. Sí, bueno, algunos más también, casi que ocho. Ah, ¿sí? Bueno, cinco que no te veo yo. Sí, 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 que no nos hemos visto. Bueno, decíamos, ¿no? Estas estructuras que vos hacés, que desde el primer momento que empezaste con las esculturas tenías un estilo tan propio, tan diferente. Bueno, gracias, Lidia. No, no, es que no es un elogio, la verdad, es una apreciación. Esos rostros, esa nariz, esos mentones. Contame cómo surge esto en vos de la escultura. Bueno, la escultura, desde chiquitito siempre me gustó dibujar y ya en el dibujo se veía un poco esto de que iba para la escultura, ¿no? Muchos volúmenes, dibujo a lápiz y estructuras. Y, bueno, poco a poco empecé a trabajar con la arcilla, con la cerámica y después me fanatizó, ¿no? Esto del cuerpo, de trabajar los gestos y siempre empecé a indagar un poquito más, hacer estudios del cuerpo humano y, bueno, al día de hoy es lo que más me apasiona y lo que trato siempre de hacer, ¿no? Bueno, tenemos que contar también a la gente que Lucho, además, es un artista plástico integral porque, además, es escenógrafo también y, bueno, y hace un montón de cosas. Y, bueno, el destino ahora te llevó a Barcelona. Contanos de eso. Bueno, en Barcelona también tengo mi taller, que hago trabajos de pintura, de escultura y también muralismo. Y, bueno, trabajo con otro grupo de personas que hacemos escenografía, decoración de vidrieras. Entonces, dentro del mismo ámbito, del mismo rubro, siempre desde el lado artístico. Hiciste diversas cosas. Sí, sí, sí. Desde, no sé, jardín verticales con flores y tal, hasta escenografía en Terbopol, volúmenes. Sí, es como muy variado, ¿no? El tema de la decoración y el escenográfico. Siempre son nuevas, como desafíos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y, bueno, yo que quiero tanto a los artistas plásticos, y ellos lo saben, porque hace 22 años que siempre sondeo y estoy entre ellos, son parte, son la vida del programa nuestro. Y, bueno, yo sé muy bien su realidad. Y lo difícil que es, en Argentina, en Mar del Plata, en este caso, vivir del arte. ¿No te está pasando lo mismo en Barcelona, no? Bueno, allá hay muchas posibilidades. Trabajo para diferentes agencias que están activadas. Y siempre se renueva. Entonces hay un flujo de arte que se puede integrar al consumo cotidiano de la gente y funciona. Además, Barcelona, particularmente, es arte puro. Sí. Toda la gente, digamos, tiene una valoración, hasta en los edificios, las fachadas, todo es arte, ¿no? Todo, 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 todo. Y es un foco donde se encuentran muchos artistas también, gente de todo el mundo. ¿Tenés amigos argentinos allá? Sí, tengo. Sí, sí, sí. Tengo uno que trabaja conmigo, que somos un poco socios, y después, bueno, gente de ahí, muchos amigos catalán, de portugués. Bueno, de todo. Qué lindo, bueno, qué lindo. Y qué lindo que hayas llegado acá y que también nos dejes plasmado algo de tu arte, como es en esta escultura que estás haciendo, que es muy hermosa, con ese aro en la nariz, me encanta. Gracias, Lidia. No, divina. Y que seguramente, bueno, tiene que ser terminada antes que te vayas. ¿Cuándo te vas vos? Y ahora me voy, sí, la semana que viene, ya el fin de semana me voy para Buenos Aires y ahí directo a Barcelona. Bien, y esa máscara que estás haciendo ahí está en molde, ¿no? Claro, tengo una que está en molde y otra que estoy modelando, y la idea es dejar un poco de obra acá en Mar de Plata, pero tal vez en el futuro hacer una expo acá, o también tener piezas. Ahí voy a estar yo ayudándote todo lo que pueda. Buenísimo. Aunque sea voy y saco fotos, porque me encanta lo que haces de corazón, me conmueve tu arte. Gracias, sí. Lo digo de todo corazón. Bueno, Lucho es así, como lo ven, sencillo, humilde, es un grande, es un chico joven que está muy capacitado, que, bueno, el arte lo estamos disfrutando a través de las imágenes que te estamos mostrando. Así que, bueno, mi agradecimiento por habernos dejado venir acá, en este rinconcito que para mí es mágico, con este calor tremendo donde él está trabajando, y nada, para mí fue un privilegio estar aquí. Gracias, igualmente. De corazón. Que siempre vengas y nos ayudes a nosotros a mostrar lo que hacemos. Gracias.